¿Qué tal amigos? Y continuamos aquí en Perfiles de Ada con la doctora Elvira Maicot, jefa del departamento. Y ahora sí, doctora, siguiendo esta charla y esta temática de la oferta académica del Departamento de Arquitectura, háblenos sobre lo que tenemos ya, con muchos años y con mucho orgullo, nuestro doctorado aquí en el departamento. Sí, Iván, te voy a comentar. Y voy a volverme a regresar un pasito más. A veces quizás nos preguntemos, bueno, ¿cuáles son los fundamentos para que se abra la nueva oferta educativa? Bueno, cuando se abre una nueva oferta educativa es porque vemos una necesidad palpable, un futuro para nuestros estudiantes, para que se puedan desarrollar profesionalmente, pero también porque tenemos los elementos para sustentar académicamente, no se diga con recursos, que nuestra universidad siempre nos está apoyando con esos concursos para recursos extraordinarios que tenemos y que recibimos por parte del gobierno, tanto estatal como federal. Pero también esta cuestión del soporte académico ha sido muy importante. Ya van varios años que se han venido contratando doctores que tengan, o sea, personal académico, que tienen un perfil, un alto perfil a través de las convocatorias que se abren y que se abren a nivel nacional. Así mismo, se han venido preparando maestros en nuestra universidad. Ya a partir del año 2000 hubo muchos que salimos fuera para poder prepararnos y para poder regresar y poder sembrar en nuestros estudiantes, pues vamos a decir, inquietudes que hemos conocido en otras instituciones de alto nivel nacionales e internacionales y que eso le da un soporte a nuestros programas. Entonces, como ya lo comentaba hace un momento, desde hace ya muchos años tenemos en nuestra institución lo que es la Maestra de Planificación y Desarrollo Urbano, que está dentro del Padrón Nacional de Postgrado. Entonces, hay ahí profesores que aportan y soportan lo que es el conocimiento de nuestras licenciaturas, las tres que ya hablé, de arquitectura, de geoinformática y de diseño urbano del paisaje. Pero también esas áreas de investigación y esa necesidad de que también nuestros docentes crezcan académicamente, pues lleva a hacer otros planes y entre los planes que se hicieron, pues fue el primer programa de doctorado, el que tenemos aquí en el YADA, el doctorado en Estudios Urbanos, que llegan muy bien a complementar todas aquellas cuestiones de lo que es el cómo vivimos las personas, en dónde vivimos las personas y qué es lo que aspiramos a las personas, o sea, cómo comprender esta cuestión que es el habitar y desde las diferentes escalas de lo que es lo arquitectónico, desde que vamos a decir como un poco la escala urbana y después la escala regional, o sea, ahí es donde estamos impactando. Entonces, en nuestros programas de postgrado, nosotros tenemos también el doctorado, está en el Padrón Nacional de Postgrado de Calidad de Conacyt, o sea, estamos ofertando, vamos a decir, programas que generen conocimiento sobre nuestra región para no copiar el conocimiento que se genera en otro lado. Muchas veces, y lo hemos leído, el hecho de que si importamos conocimiento de otro lado, nos convertimos en repetidores, pero qué tal el generarlo. Y de ahí, pues bueno, obviamente también tenemos otros planes de ampliación también de nuestra oferta de postgrado, como viene siendo en un futuro, creemos que ya muy próximo, la apertura de la maestría en arquitectura. Con eso ya estaríamos, de alguna manera, pues consolidando nuestras áreas de conocimiento, generando, vamos a decir, situaciones para nuestro entorno muy propias de nosotros, de nuestra forma de ser, porque la forma de ser de los, vamos a decir, de los fronterizos es diferente. Yo cuando llegué aquí a Ciudad Juárez, hace ya algunas décadas, no encontraba y decía, ¿por qué dicen que la frontera es diferente? Y yo pensaba que era como cualquier otra ciudad de lo que es el resto del país, y no creo que quienes vivimos en la frontera, vamos adquiriendo un matiz particular por las circunstancias que afrontamos en nuestra cotidianidad, que es susceptible de análisis y de comprensión, para poder después tener las aportaciones, como lo manifesté en todas las escalas, tanto en la arquitectónica, tanto como que es la urbana, como lo que ya es la territorial. Y esa es, pues, nuestra ambición, el querer, nuestra meta, nuestro objetivo, el impactar precisamente con conocimiento y con soluciones adecuadas, muy adecuadas para lo que es nuestro contexto. Muchas gracias, doctora, por esta pequeña charla aquí en Perfiles Lleada. Gracias por acompañarnos sobre lo que es la oferta académica del Lleada. Muchísimas gracias y, pues, esperamos estarlos viendo en nuestras aulas, esperamos que se acerquen para darles mayor información de lo que es esta oferta académica. Y, pues, muchas gracias a todos nuestros televidentes y cierro con esto que dijo muy importante, impactando, porque aquí en esta ciudad, en esta frontera, el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte está impactando con nuestros niveles y con nuestros programas de calidad, como es la Jefatura de Arquitectura y nuestra oferta que tenemos aquí en el Lleada. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales y en nuestra página oficial de la UACJ para mayores informes. Vamos a un pequeño corte y continuamos aquí en Perfiles Lleada. Y bien, amigos, esto fue todo por el día de hoy aquí en Perfiles Lleada, donde conocimos la oferta académica del Departamento de Arquitectura. Soy Iván Jiménez y nos vemos a la próxima.